Muy buenas chicos y chicas, hoy os traigo un nuevo vídeo de Gran Turismo Sport y se trata de los coches que podemos conseguir en intercambio de kilometraje ya que se anunciaron en la última actualización y aquí hay dos de los tres de momento solo hay dos ya que el último lo estrenarán creo que el día 31 y bueno es otra forma de ir añadiendo contenido al Gran Turismo Sport hasta ahora te los daban directamente con actualización pero esta vez te los van dando escalado así que vamos a comprarlos primero el Dodge Charger SRT Hellcat pero en safety car y luego el Crown Athlete G de safety car, yo no he comprado el normal, me he esperado al safety car ya que se trata de los mismos coches, o sea si tenéis el coche normal, es decir el que no es safety car se conduce igual, es todo exactamente lo mismo con lo cual pues no vale la pena tener los dos yo no tenía ninguno de los dos en normal así que he preferido esperar a comprarlos en intercambio de kilometrajes ya que así no me cuesta tampoco créditos y siempre sobran los kilómetros acumulados así que bueno, este sería el último que faltaría, el Renault Sport, el Megane RS y este pues lo dará en el día 31 si no me equivoco bueno, lo que vamos a hacer ya que estoy haciendo el modo campaña pues intentaremos hacer alguna prueba aunque lo dudo mucho ahora que lo pienso esto es grupo X así que no nos dejarán utilizarlo vamos a hacer una carrera única ya que han sacado en Laguna Seca pues vamos a probar en Laguna Seca probaremos primero el Crown Athlete ya que es un poco menos potente así nos da una mejor impresión el Dodge ya que el Dodge son creo que 700 caballos y bueno, no sé si os habéis fijado en estas últimas presentaciones antes de carrera antes solo se oía el motor y ahora nos ponen imágenes del coche por dentro y por fuera lo cual no está nada mal siempre es de agradecer vamos a ver aquí le quitamos le quitamos el TCS y lo dejaremos en deportivos duros para tener una impresión global bueno, pues vamos allá bueno, como era de esperar es una buena berlina bien grande pero bastante estable su vira un poquito como habéis podido ver en la curva anterior pero nada nada muy extremo es un coche bastante dócil bastante fácil de recuperar por lo que veo como era de esperar no es un coche súper potente ya que es un equivalente a un N300 vamos a verlo un poco por fuera no me gusta nada esta cámara se me hace muy raro pero me gusta mucho por fuera las luces están muy muy logradas la verdad es que es un coche muy fácil de llevar muy intuitivo muy fácil de recuperar aquí nos hemos pasado un poco de largo y bueno la verdad es que me está gustando el coche pensaba que sería un coche peor que un BMW, un Serie 3 o algo por el estilo pero es muy estable muy fácil de conducir la verdad ahora lo intento llevar un poco al extremo para ver cómo se llevan las curvas sobrevirando pero la verdad es que es muy fácil de recuperar o también deciros que ahora mismo no tengo el volante conectado voy con el mando con lo cual si veis que hago toques de contravolante y cosas raras es porque estoy conduciendo con el mando cuando lo subes de revoluciones parece que se active el coche no hay pasada Pues la verdad es que no ha estado nada nada mal No me acaba de De convencer las berlinas Pero este la verdad es que es muy estable en las curvas Es muy fácil de recuperar cuando se te va el culo Es juguetón cuando la apretas Cuando la apretas en altas vueltas Cuando estás con el motor muy revolucionario Muy revolucionado El coche la verdad es que parece otro Parece mucho más deportivo Y no me desagrada La verdad es que es una buena opción Para carreras así N300 con berlina No está nada mal la verdad Bueno vamos al siguiente coche Esta vez vamos a probar El Dodge Charger Que es el que realmente nos interesa de los dos Yo creo Como os decía antes Ahora aparecen estas imágenes De interior y exterior del coche La verdad es que Los coches lucen espectaculares O sea tienen un Modelaje muy muy conseguido Y muy bonito por dentro y por fuera Este es el ruido del motor Bueno Motor V8 como No hay otra En los coches americanos Y vamos a intentar A ver No matarnos con el coche Porque No tiene nada que ver Bueno este como podéis ver Tiene muchísimo par La velocidad Sube muchísimo Y muy rápido Hay que tener el coche bien recto Antes de acelerar Antes de acelerar a fondo Porque si no Incluso cuando estás acelerando Ya en recta El coche se quiere ir Como Como loco En curva no es Tan estable Como el Como el Toyota Pero Tiene más grip Aunque lo pierdes enseguida En cuanto Le das un acelerón Se va muchísimo El coche Cuando frenas Cuesta bastante Mantenerlo recto Enseguida Te pones A 200 O sea Acelera muchísimo Acelera muchísimo Tengo que estar mucho más concentrado para mantenerlo en pista Porque es que parece un toro desbocado, la verdad Me cuesta, me cuesta bastante A la que aceleras a fondo es que el coche va para donde quiere, la verdad Vaya locura Bueno, qué deciros Es un coche que sobrevira muchísimo como todos los maskelkars de América Es un V8 sobredimensionado porque tiene muchísimos caballos Y a la que aprietas el gas a fondo el coche tiende a derrapar muchísimo de atrás Y hay que estar todo el rato contravolunteando para que el coche se mantenga en pista Y la verdad es que el morro poco grip tiene O sea, en curva cuando ya estás con el coche estable, sí, sí que tiene grip Pero a la que aceleras y sales de curva el morro solo sirve para dirigir el coche Y tienes que ir jugando con el gas para que no te haga un trompo Pero bueno, es divertido Es un coche como todo maskelkars Así que bueno, es una opción para divertiros con los amigos Haciendo tantas libres en un circuito abierto Donde tengas bastante espacio ya que necesitas un poco de margen De pista para corregir errores o eventuales drift que pueda hacer Puede ser un muy muy buen coche de drift Muy buen coche de drift Ya que con neumáticos duros y en configuración normal ya derrapa de esta manera Pues os podéis imaginar lo que es un coche de drift con este Dodge Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Era solo para presentaros estos dos coches que regalaban desde el día 24 Y nada, haré un próximo vídeo del último coche de Safety Car Que nos darán el Renault Megane RS Sport Que nos lo darán el día 31 Y haré una prueba como he hecho con estos dos y poco más Y bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo Si es así, por favor, darle un buen like al botón de vídeo Y sobre todo, para los que no estéis inscritos, subscritos al canal Pues os animaría que lo hicierais Porque así me dais ese empujoncito para seguir haciendo vídeos como este Y nada, eso es todo por hoy Muchas gracias y adiós